Y nos vi en una entrevista pasada de un chacaleo, les tiraron duro, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues bueno, del romance y todo eso que ustedes venían. Sí, no, ya estamos casados, ya, y nadie se enteró y todo. Bueno, si hacemos, este, si duramos, hacemos otra boda. Pero hoy vamos a la noche de bodas. Sí. Otra vez eran amigos, ¿y hoy? No, hoy vamos, este, hoy es la noche de bodas. Hoy es la noche de bodas. No, pero sí ha habido mucha especulación. Sí, siempre, ¿no? ¿Cómo lo tomas ver? Pues bien. No te tienes tanto escándalo ni nada de... Eso está bien, siempre que... Yo tampoco te tengo escándalos, ¿eh? ¿Qué onda, Mariana? ¿Qué onda? ¿A dónde me estás metiendo con tus escándalos? Pero, no, pero adorante que decítenme, si hubo un escándalo un día que hicimos una conferencia en Polanco. Ese fue un bombazo, acuérdate. Ah, bueno, bueno, sí fue un escándalo. Pero no el que inicié yo. Ah, bueno. ¿Ya ves? No, pero mira, no, mira, mira. O sea, mientras sean este tipo de especulaciones, qué mejor, ¿no? Con alguien que quiero muchísimo y la verdad es que digan lo que digan. Bueno, Mariana es difícil de conquistar y de atraparla. Bueno, este... Él ya vive en mi corazón desde hace mucho tiempo. Mariana se ve a decir inatrapable. ¿Ah, sí? Eso sí, un poco. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Sí, cuando anda en una relación de punto sale huyendo. ¿No? ¿Cuánto te ha durado una relación? Pero mira cómo se ve. ¡Eso es miradito! ¡Ah, ya regalamos! ¡Un beso! Ya nos casamos, ya nos casamos, ya, 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 ya. Oye, Mariana, la vez pasada era el cojillo, le hace un beso. ¿Cómo? La vez pasada fue el cojillo, lo que te dije. Ay, yo también y yo le dije, ¿cómo? Dije, ¿hasta qué adorado? Ya, digo. Este, ¿qué? Siempre nos besamos. Sí. Los amigos sí se besan en la boca, entonces. Sí. Algunos sí, pero nosotros sí nos besamos en la boca. Somos actores. Oye, Mariana, vas a estar en la audilla. Sí, estoy muy contenta por esta invitación. De verdad que disfruté la obra muchísimo. Estuve como espectadora. Fui con Caro Miranda. Y ahora que pueda yo ser parte de esta, bueno, este musical que es maravilloso. Voy a estar 22, 23 y 24 de marzo únicamente. Así que no dejen de ir a Lagunilla, mi barrio. Se la van a pasar increíble. Y bueno, pues ahí vamos a estar cantando. ¿Ya preparaste las canciones que vas a interpretar? Ah, ya. Tienen que ir a ver. Oye, Fere, ¿qué estás trabajando ahorita? Nada, yo este año estreno una película en inglés. Ah, bueno. Este, con la productora que he hecho todas las películas de Tarantino. Pero bueno, ya. Va a estar en la plataforma de Paramount+. Ya les estaré dando noticias. ¿Y te enseñan nada más que enamorar a Mariana y ya? No, ¿qué les pasa? No, hombre. Con la verdad, mi carrera también es muy importante. Su carrera es muy importante. Ah, actor. Exactamente. Al fin no me conoces, pero soy buen actor. ¿No, sí? Sí, exacto. Eso sí les digo. Gracias, gracias. Y a las ni yo, ¿pa' cuándo? ¡Hool! 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 ¡Hool!